El Camino de la Vida A modo de introducción. Los cristianos verdaderos amamos mucho a Jehová, y queremos permanecer en el camino de la vida, y así darle un servicio de la mejor calidad posible. Pero para lograrlo, debemos ponernos metas espirituales, como desarrollar cualidades cristianas, adquirir nuevas habilidades, y buscar maneras de hacer cosas por otros. Por algo el texto de hoy nos dice. Él guiará a los mansos en lo que es correcto. Les enseñará a los mansos su camino. Ponernos objetivos en nuestro servicio a Jehová nos ayuda a mantener el rumbo y el propósito en la vida. Pero estos objetivos deben ajustarse a nuestras capacidades y circunstancias, no a las de los demás. De lo contrario acabaremos frustrados y desanimados. Cada siervo de Jehová ocupa un lugar especial y valioso en su variada familia. Jehová no nos trajo a él porque fuéramos mejores que otros, sino porque miró en nuestro corazón y vio que éramos mansos, y estábamos dispuestos a que nos enseñara y nos moldeara. Podemos estar seguros de que se alegra cuando hacemos todo lo que podemos en su servicio. Nuestro aguante y nuestra fidelidad demuestran que tenemos un corazón sincero y bueno. Así que sigamos dándole a Jehová lo mejor de nosotros. Si lo hacemos, tendremos razones para alegrarnos por lo que nosotros mismos hemos hecho.